Buenas tardes, damos comienzo a la conferencia post partido ante Colón con Fernando Gabo. Le pido por favor un nombre y medio ante cada pregunta. Fernando, ¿cómo estás? Diego Lousan para Radio La Red. Bueno, me imagino lo contento que estás por el triunfo, pero te quiero preguntar primero por la lesión de Vecchio, ¿cómo está él? ¿Cómo lo vieron? Y después si podés hacer algún análisis del partido. A ver, buenas tardes. La lesión de Emiliano lo vamos a tener en el panorama mañana, cuando se haga el estudio y ahí tomemos noción de lo que es la lesión. Obviamente que es una lesión en la rodilla, veremos qué es. Con respecto al partido, creo que hoy el equipo funcionó muy bien. En líneas generales lo mantuvimos casi durante todo el partido. Generamos situaciones, jugamos el partido que queríamos jugarlo, de la forma que queríamos jugarlo. Pero el primer tiempo por ahí nos faltó un poquito más de esa profundidad que tuvimos en el segundo, que se los remarqué en el entretiempo para tratar de tener esa sensación de que estábamos mejor posicionados para cada ataque. Fernando, Fabián De María, de Directive Sports. Le preguntarte por justamente el funcionamiento de Racing, que está mostrando una solidez en estos últimos partidos, que le da seguramente a lo largo del partido la tranquilidad de que tal vez en otros momentos cuando Racing no convertía o cerraba no costaba que llegue el gol. ¿Eso puede ser que le esté jugando a favor en este tramo, sobre todo donde los nervios son aún mayor por la definición del campeonato? A ver, yo creo que el equipo no se basa solo en una solidez defensiva, se basa en una solidez colectiva del equipo. En el primer tiempo tuvimos creo que cuatro situaciones, cuatro o cinco situaciones claras para ponernos en marcador, y el equipo siguió jugando de la misma manera el segundo tiempo, hasta más agresivo. Y la forma de jugar que nosotros tenemos también nos implica correr en cierto punto algunos riesgos que son normales, son normales porque este es un juego, el rival también juega, tiene grandes jugadores, pero creo que la solidez se la da el funcionamiento del equipo y de la forma que jugó hoy todo el partido. Fernando, ¿sentís que podés vivir más tranquilos, por lo menos los últimos dos partidos que no tuvieron por ahí el final de los otros, más allá de la victoria que se logró en los otros? No, a ver, tranquilo, hasta que no termina nunca estás, esto es un juego, esto es un deporte, y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. El nerviosismo que vivo dentro de cada partido es hasta que termine el árbitro del partido. Fernando, acá Ignacio Raposo para Esperanza Racingista. Con respecto a Edwin Cardona, quedó fuera de la concentración de hoy, quedan dos partidos muy importantes para lo que se viene, pudiste hablar con él, lo vas a tener en cuenta, ¿cómo es la situación de él? A ver, es una situación que se va a resolver de puertas adentro. La decisión la tomaremos de acá a lo que queda del partido y en beneficio de lo que es el club y el equipo. Fernando, un gusto, del show de la Liga. Te quería consultar desde el aspecto psicológico, ¿cómo lo ves al equipo de cara a este final de torneo? Entendiendo que es un equipo contendiente, que en los últimos torneos también se ha quedado ahí a las puertas de poder salir campeón. ¿Cómo se trabaja el partido y el final del campeonato desde ese lado? A ver, tenemos posibilidades matemáticas, tenemos partidos por delante que son importantes, pero no hay que trabajar mucho, esto es fútbol y este grupo viene trabajando así desde enero, con una mentalidad ganadora. Obviamente que quedan dos partidos y lo tenemos que afrontar de la mejor manera, esperando que pierda puntos boca y a partir de eso veremos a ver qué sucede. Nosotros estamos muy confiados, estamos con mucha mentalidad para seguir afrontando estos partidos y con las ganas y el deseo de seguir ganando y jugando bien. Fernando, un gusto, Emiliano Núñez de Super Deportivo en Radio Villa Trinidad. ¿Cuál es la principal diferencia que separa a Boca de Racing, de Racing a Boca? Dos puntos. ¿En el juego Racing es mejor? No, no opino, yo te hablo de Racing, no te voy a opinar de lo que es Boca. Fernando, esto también es una prueba de carácter para el equipo jugar después de Boca, en este caso se dio después de Boca, ahora van a tener que volver a jugar ya con el resultado puesto, hoy dieron una muestra de carácter de salir a jugar un partido, sabiendo que el empate quizás ya lo dejaba afuera. A ver, y también si lo pensás del otro lado, tenés la obligación de ganar, sabiendo que el rival juega después, siempre está la presión. Hoy nosotros estamos en una situación que estamos por debajo, que tenemos que sumar de a tres para poder tener ilusión del campeonato. Entonces, independientemente si jugamos primero o segundo, lo importante es que los jugadores se recuperen, que lleguen en buena condición física cada partido. Fernando, te pregunto por los cambios, ¿crees que la rotación también del equipo está fluyendo a la par de los resultados? ¿Qué buscaste con el ingreso de Jonathan Gómez, que jugó una posición, se lo vio un poquito más por el costado? Bueno, al carácter tuvo que entrar de manera obligada, pero ¿crees que esa rotación está, están todos en un punto alto? Se lo dije desde enero a los chicos, que yo necesito de todos. Voy a necesitar por ahí algunos más minutos, otros menos minutos, y a partir de eso tienen que estar todos a disposición para jugar. Y hoy, como se dio el partido, como se dio el resultado, que el campo ya se estaba poniendo un poco pesado, sí, obviamente que tratamos de cuidar en los que tenían más minutos. El otro día te preguntaba por Carbonero, si habías visto alguna práctica bisagra en él, o algún partido bisagra en él. Te pregunto desde lo psicológico, ¿cómo se trabaja con estos jugadores que llegan a un club, que quizás la gente le pide desde el arranque, mucho más que a otros, y que quizás le cueste y después empiezan a remontar? ¿Cómo se trabaja desde lo psicológico esto? ¿Cómo está la palabra psicológico hoy? A ver, no lo veo que se tiene que trabajar desde lo psicológico. Hay procesos de adaptación a un club nuevo, hasta un país nuevo, hasta un grupo nuevo, siempre hay cosas que adaptar. Y hay que encontrar el mejor movimiento del futbolista, tanto en el nivel personal, en lo nivel físico, en lo nivel futbolístico. Entonces, creo que la virtud es que sigan trabajando y que estén todos a disposición. Después del que decide si está para ingresar o no está para ingresar, soy yo, obvio, pero creo que en todo proceso de un club nuevo siempre hay una adaptación al grupo, al entrenamiento, al club, a un montón de circunstancias que todos los jugadores lo pasan. Y lo dije siempre, los de inferiores hasta lo sufren más. Última pregunta. Fernando, de cara a las dos finales que quedan, quedan dos partidos, Lanús y River, ¿cómo lo ves al plantel? ¿Cómo están ellos hoy en día después de esta victoria? No sé si pudiste hablarlos, verlos. ¿Cómo están ellos para lo que se viene? Bien, bien, lo veo muy bien. Todavía no es momento de hablar, es momento que ellos estén disfrutando como lo están haciendo ahora. Y obviamente que ahora es disfrutar hoy y empezar ya a trabajar el partido que viene, a descansar y a llegar de la mejor manera posible con todo lo que venimos haciendo, tratar de potenciarlo aún más. Gracias a todos, gracias a Fernando por la presencia. Buenas tardes.